No quiero estar con un capitán de manga De aquí para allá detrás de ese pelotón Voy a luchar, eso sí te lo aseguro Voy a pelearte desde el coso hasta el tapón No quiero estar con un capitán de manga De aquí para allá detrás de ese pelotón Voy a luchar, eso sí te lo aseguro Voy a pelearte desde el coso hasta el tapón No es un secreto que usted sea la más bonita reina Entre todas las reinas, la musa de mi canción No es un capricho que yo arriesgue mi pellejo Detrás de ese toro fiero pa' demostrarte valor No es un secreto que usted sea la más bonita reina Entre todas las reinas, la musa de mi canción No es un capricho que yo arriesgue mi pellejo Detrás de ese toro fiero pa' demostrarte valor Y quien no se va a arriesgar Con semejante belleza Cualquiera daría la vida En un solo estribo Producción es Julia Agni Torres Con sentimiento hermano Saludos muy sentidos para tu conjunto No quiero ver cómo colocas el lazo Y cuando des un beso otro coleador Pues voy a hacer hasta lo que sea imposible Se vale todo en el juego del amor No quiero ver cómo colocas el lazo Y cuando des un beso otro coleador Pues voy a hacer hasta lo que sea imposible Se vale todo en el juego del amor No es un secreto que usted sea la más bonita reina Entre todas las reinas, la dueña de mi canción No es un capricho que yo arriesgue mi pellejo Detrás de ese toro fiero pa' robar tu corazón No es un secreto que usted sea la más bonita reina Entre todas las reinas, la dueña de mi canción No es un capricho que yo arriesgue mi pellejo Detrás de ese toro fiero pa' robar tu corazón Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias